Hola, mi nombre es Esteban Beltrán, del Sistema Nacional de Educación Musical CINEM, del Ministerio de Cultura y Juventud. Nosotros creemos firmemente que a través de la música podemos transformar vidas. Por eso desarrollamos programas orquestales, corales y especiales para fomentar el desarrollo musical en el país. Es por esta razón que nos unimos a UNICEF en calidad de aliados en el programa Música para la Niñez. Además, creemos que podemos desarrollar grandes habilidades y destrezas en lenguaje, social y emocional, porque esta ha sido nuestra experiencia desde el 2008. Los invitamos a ustedes también para que se unan y fomenten a través de donaciones el impulso para desarrollar una mejor niñez en nuestro país, una niñez integral, que tenga la música como una herramienta, porque la educación te forma, pero la música te transforma. Gracias por ver el video.